Si, pa' que digo que no Si a lo lejos se nota que me trae loco Y lo que me enamoro No lo tiene nadie y esos son sus ojos Imposible negarles Que mis planes ya los veo con ella Orgulloso de decir que es la mujer más bella Y la tengo yo La tengo yo Tengo mil razones para amarte Quiero que el resto de mis días sean junto a ti Te convertiste en lo más importante Voy a cuidarte, siempre estaré para ti Una vida juntos a Dios le pedí Música Y lo que me enamoro No lo tiene nadie y esos son sus ojos Imposible negarles Que mis planes ya los veo con ella Orgulloso de decir que es la mujer más bella Y la tengo yo La tengo yo Tengo mil razones para amarte Quiero que el resto de mis días sean junto a ti Te convertiste en lo más importante Voy a cuidarte, siempre estaré para ti Una vida juntos a Dios le pedí ¡Gracias!